¡Ey, ey, ey! Mirá esa rubia. ¿Quién es? No sé, no debe esto, ¿no? Muy linda está. Muy linda. Es mía. ¿La pagaste? No todavía. Pero va a ser mía. ¿Qué es el juego que me la gano? ¿Qué te le vas a ganar de rubia? ¿Me decís que no? Mirá. La vida debería ser una eterna noche, rubia. Pero así siempre estás así, loquita. La intersección de los planetas se puede haber afectada al área emocional también. Ah, o sea que el horóscopo tampoco me ayuda. No, no, porque mirá que acá dice que en el área laboral y en el estudio te puede ir bien. ¿Sí? Sí. ¿Puede decir que sí? Sí, sí, dice que sí, eh. Pará un poco. A ver, déjame ver. ¿Qué pasa? No, pero ¿qué haces? No leo sin anteojos. Si querés que te siga leyendo, no me... No, lo que hago es que quiero que aclares todo esto porque la verdad es que no entiendo nada. Primero, primero en The Guns me comés la boca terriblemente. Y después acá no me das bolillas ni me mirás. ¿Qué pasa? Pero estás delirando porque yo soy incapaz de hacer una cosa así. Bueno, mira, si te das vergüenza por los chicos o por lo que sea, eh... Nada, no nos miremos, pero al menos aceptá que me besaste. ¿Y vos aceptá que me pude haber olvidado? ¿Tantos besos regalás por todos lados a todos los pibes que no te podés acordar de que me diste? No, 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 no. No, si yo no besé a nadie. Y tampoco estuve en The Guns, ¿ok? Tampoco estuve en The Guns. No. Y dame mi revista. Hay dos nuevos. Viste que son re lindos. ¿Alguno te tiene que gustar? Sí, sí, no sé, son lindos. Ay, Sobol, dale, te quiero ver de novia este año. Eh, chicas, les adelanto una cosa. El bombonazo de Polo es para mí. O sea, al otro se los regalo, no me interesa, no me importa. Y Cata, con respecto a mi hermanita, no te gastes. O sea, mirala, date cuenta. Es así. Del colegio al convento, directamente de una, pum, adentro. Ay, yo no entiendo por qué tenés que ser tan jodida con tu hermana. Es tu familia. Pero... Justamente vos defendiendo a la familia. Es una cara dura. ¿Por qué no la cortás con eso? Yo no tengo la culpa de que tus viejos se hayan separado. No. Claro, con tu papito viudito dando lástima por ahí con su hija desamparada. Nos bastó y nos sobró para jodernos a todos. Vos no tenés idea de lo que a mí me gustaría tener a mi mamá viva. Y vos no te das una idea de lo que a mí me gustaría tener a mis papás juntos. Dejá en paz a Catalina. ¡Aguanta! 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 ¡Canto empezó el año con tanta acción! ¡Vamos, chicas, vencen nomás! ¡Préjense, si la porque yo después les pongo a mi chica una cara! ¡Chicas, basta! ¡Ale! ¡Sigan, sigan, eh! ¡Siempre hay que la conocen! Este año el colegio está full. O sea, hay dios por todos lados. ¡Es una cosa terrible! Mirá, yo estoy harta de los mediocres que tratan de resolver los problemas a las trompadas o agarrándose de los pelos. Bueno, chiquita, me parece que te vas a hartar de todo el mundo porque a los nuevos les encantan las trompadas. De las no nuevas también. No, me estás equivocando. Yo simplemente peleo para defender a la gente inocente. Mirá, mirá qué. Y eso que todavía no sabemos por qué los novitos divinos y las nuevas desagradables se cambiaron de colegio. Está re raro, ¿no? Yo creo que ahí está la mejor parte de todo. Hay que averiguar. Vamos. Yo no tengo la... Quiero saber quién vino al colegio hoy. Pero, ¿me podés botar los anteojos? Dejáme los anteojos tranquila. ¡Basta! Chicos, pueden tomar asiento. ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Recién arrancamos y ya dejaste los libros, Dante. Ajá. Tú no entiendo cómo una persona que lee todo el tiempo cómics sigue en este colegio. ¿Cuántas materias te empecé a llevar? Un montonazo. Me pienso llevar matemática, química. Ajá. Ajá. Me pienso llevar a Loli a mi cuarto. Tengo un trajecito de gatubela. Incre... Bueno. No hace falta. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento. Gracias. No. Gracias a vos. Lindo brushing. Está bien. Está bien. Está bien. Hiciste bien, ¿no? Está bien. A ver si todavía te manchan la mano con grasa. No vale la pena, te pide. Este año muchas cosas van a cambiar, Leonardo. Este taradino de Montero se creen que son los venidos del colegio, pero no es así. No te preocupes. Este año conmigo en este colegio, el reinado de la Montera se va a terminar. Leonardo Papurale me encanta. ¿Lo viste ayer en el PAN? ¿Un rey? Sí, es un divino total. Sí. ¿Sabes qué me parece? Que vamos a tener que dividir territorios. O sea, si hay dos nuevos, hay para las dos. O sea, Leonardo para mí, Polo para vos. Pero Polo está de novio con una de las nuevas. Sí, ¿y qué tiene? A Leonardo le encanta la otra nueva. O sea, va a ser difícil, pero tratándose de nosotras, imposible no va a ser. Además, nos sobran. ¿Te parece? Sí. Sí, sí, sí. Igual acá lo importante es que no nos pisemos. O sea, no tengo ganas de agarrarte de los pelos. ¿Entendés? No, no te preocupes que yo tampoco. Ah, no. Bajar. Hola, chicas. ¿De qué hablan? Hola. Del trabajo de la química del amor. No sabemos qué hacer. Sí, es un bajón. A mí me tocó con Polo y todavía no sé qué vamos a hacer. Bueno, pregúntale a Catalina. Ella te puede dar ideas de qué hacer con Polo. Profesor, disculpe, lo estaba esperando. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de ir a clase? Sí, sí, claro. Decime, Malina. Eh... Estoy algo confundida con... con lo de la química del amor. Bueno, bien. Bien. Quiero decir, vamos a estar todo un año entero develando el misterio. Así que es normal. ¿Un año? Bebes. Mucho tiempo, un año. ¿Pero cuál es tu apuro? A ver, en realidad yo no estoy apurada. Yo... necesito saber. Porque yo quiero usar esa fórmula. ¿Puedo saber para qué? Eh... No. No, no. Me voy a clases. ¿Sí? Bueno... Bueno... ¿Hablamos de la química del amor? Muy bien, Polo, eh. Entonces propone el olor de las hojas quemadas de los árboles en otoño, Sí. Al atardecer. Al atardecer. Sí. Al atardecer. Mezclado con el perfume de la tía de Malena. Sí. Bien. Muy bien. Eh... ¿Y cómo hicieron? ¿Pudieron imaginar esta mezcla? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Qué haces? ¿Tú no vas a volver a negar que me lo hiciste? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Lo volverías a hacer? ¿Por qué no? Ahora sí que te tengo. Sí. Es lo que haces así. Me parece que este año va a haber serios problemas entre Romeo y Bárbara por la nuevita, ¿eh? ¿Serios problemas? Terribles problemas. Igualmente no creo que Bárbara lo deje a Romeo. Es obvio que se mire. Sí, sí, para mí eso tiene que ser así porque se agarré pareja, yo me encanta. Sí, igualmente me parece que la madre de la nuevita la quiera Bárbara para Leonardo. Hablando de Leonardo, está bastante bueno Leonardo. ¡Eh! Ojito que Leonardo es para mí, ¿eh? Que nadie lo mire porque es mío solo. Y si Bárbara lo deje a tocar, la mano. No, esta chica, Malena, es un infierno. ¿Y esta cuál será? ¿La introvertida o la extrovertida? La verdad que no sé, pero con ese jueguito me está matando, me huele a la... ¿Por qué? Mirás a mi chica, hay dos chicas mafos. ¿Qué querés que hagan? ¿Que fraccionen los ojos? Lo que veo, veo y lo que veo. Ay, por Dios, qué buena que está. Terrible. ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué hacen ahí? Hay una pérdida de agua. Más que pérdida de ganancia, diría yo. ¿Qué serán los cancheros conmigo? ¿Qué andan haciendo? Estamos viendo chicas. Claro que sí me gusta. Pero no me hace falta espiar a nadie para ver chicas desnudas. Es ese canchero que yo... No, 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 no. Para ver, yo soy yo de pico. Franchute, está bien. Disculpa, no se va a volver a repetir. Vayan, chiquitín. No puede ser tan tan inmaduro. Te queda viendo la colita. Papá. Qué lindas que están las chicas. No, 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 no puedo. Contenente.